¡Hola, Mingo! ¡Hola, Mingo! ¡Hola, Mingo! ¿Cómo le va? ¡Qué alegría verla, Virgenita! ¡Ay, gracias, Mingo! ¡Ah, la pelota! ¿De qué se disfrazó? ¿Qué pasó? ¿Qué iba a ser? ¿Qué me quería decirte? ¿Que le puso un baby doll? ¡Ay, eso! ¿Quién tiene puesto un baby doll? Bobby doll, ¿eh? Igual es un body, pero se dice baby doll. Sí, pero acá quedaron todos bobby doll. No es un bobby doll, ¿eh? No, no es. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Esto es un body. El que se toma con la chocolatada. El body. Es otra cosa, amigo. Escúcheme una cosa. ¿Usted miraba películas de los años 80? Porque esta es una historia de una chica que era soldadora. En los 80 lo único que hacía es sacar boletos y viajaba a esta cosa. Después nada más. No, no, no miraba películas, no. Es un body que me llevó. ¡Ah, esta es una película! ¡Qué lindo! Bueno, esta es la historia de una chica que era soldadora. Yo vi la del soldador. Rescatando al soldador de Ryan. Esa la fue lista. ¡Ay, Mingo! Rescatando al soldador de Ryan. Es el soldado Ryan, pero no, justamente esta es otra. Una toga importante. Es otra. Escúcheme, esta es la historia de una chica que se ganaba la vida soldando. Ah, igual que Silvio. Soldando se la hizo. ¡No! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sigue soldando! ¡No! ¿En TV? No es eso. ¡Es buenísimo! ¡Niá, ah, ah, ah! Es soldadora. ¿Usted sabe lo que es la profesión de soldadora? Sí, sí. Se sacan chispas, laburan esas cosas locas. Otro buenísimo. ¡Niá, ah, 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 ah! Escúcheme. Otra que los polvorones. Escúchame. ¿Vamos a buscar polvorones juntos? Vamos. ¿A qué tiene que tener? A buscar pichucos, pichucos con los talés van a buscar. No, escúcheme, le cuento. Ella era bailarina, pero quería entrar en la academia. ¿En Racing? No, no. Le viene bien, te digo. No. No compró a nadie, no compró a nadie si entra una mina delantera mejor. No, Mingo, no, no, no. Escúcheme. Usted podría entrar con esa delantera. Usted... ¡Ah! No lo pensé, ser jugadora de fútbol. Piénselo, piénselo. Lo voy a pensar. Pero ahora quiero que hagamos juntos una escena en la que yo me presento un casting. Y, es más, pueden participar los muchachos también. ¿Pueden hacer de jurado? ¡Sí! 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 Trajo todo pa' el jurado. ¡Ah! Por favor. ¿Eso qué son? ¿Los puntos? Estos son los puntos. Se me sienta acá, por favor. Pensé que eran chupetines. Acá. Y se reparten... A ver que la hace te quiere mostrar algo. Mirá. Mirá. Lolita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pagá! ¡Paga el fabuelo! ¡Pagá el fabuelo! ¿Eso es algo, racuero? Lolita. ¡Pagá! ¡Pagá! ¡Pagá el fabuelo! ¡Pagá el fabuelo! ¡Pagá el fabuelo! ¡Pagá el fabuelo! ¿Es la primera nieta esa? No. No, tené. Tené, tené, tené. Tené peso, decimos. Miren... Esa que es un grabador. Yo traje un grabador, ahora pongo play, voy a bailar y ustedes, no sé. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser la película? Flashdance. Ah, yo vi Flashdance. Flashdance, un millón. Algo parecido. Algo parecido. Espérenme un momentito, por favor. Sí, ¿qué? Guarda, ¿qué va a ser? Oye, Dios mío. ¿Sapol y yo? Gracias. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, va! Patita, patita contrario. Patita, 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 pat ¡Espetacular! ¡Escucho todo! ¡Niño! ¡Espectacular! 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 ¡Escucho! ¡Hay tráneas acá! ¡Grande! ¡Vino grande esta! Para usted, vamos a la escena final ¿Qué dice la escena final? Usted es mi jefe y yo me enamoro de usted ¡Oh! Tengo papeles jodidos, ¿verdad? Sí que papeles complicados Nick... ¿Yo me llamo Nick? ¡Como la ballena! ¡Como la ballena me llamo! ¡Mommy Nick! ¡Mommy Nick! ¡Escúchame Nick! Yo sé que parece una tontería No se cree Cada vez que la música suena conecta algo en mí Y claro, a mí también le digo ¿Cómo se llama? No sabemos el nombre de la mía, ¿no? No sabemos ¡Alex! 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 Yo también, Alex Porque la veo a usted y me salta la térmica Pero esto no puede ser ¿Por qué no puede ser? Porque usted es mi jefe y yo soy una simple operaria ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver, por favor Por favor, no se vaya de la letra Escúchame Me faltó una hoja acá, te aviso No Me faltó una hoja acá, ¿eh? Me faltó una hoja acá, ¿eh? Me faltó una hoja ¿Qué? ¿Qué dice? Escúchame ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Viste, viste, viste! ¡Viste! 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 No, 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 pará Está remarcado y todo No ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Viste! ¡Av jardín burros! ¡Trabajamos para él, trabajamos! Sí ¡No, no! ¡Espérately! ¡V저 a para! ¡Alex! Escucha, Alex ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Si abandonas tus sueños, mueres! Te reía, Brasil ¿De quién te reía? Amor mío, si abandonas tus sueños, mueres y yo, te quiero viva y a mi lado ¡Ah! ¡Mingo! ¡Eso! ¡Gracias, Mingo! ¡Gracias! ¡No salió muy bien! ¿Quiere que lo repitamos? Ay, Mingo, yo le quiero decir algo Que usted haga de mi jefe por un día No significa que yo reciba órdenes de usted Salvo de... ¿Salvo de quién? De mi corazón Así que quizá la próxima La próxima la repetimos Gracias por ayudarme Gracias a todos, felicitaciones Adiós, adiós ¡Gracias! ¡Llévese todo al bar, pero! ¡Volvés! ¡Chao, Virgenita! ¡Chao!